Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham City Estamos con un nuevo capítulo, ya saben que esta viene siendo la continuación del capítulo pasado En el cual estuvimos ayudando y rescatando a uno de los cuantos oficiales que eran del equipo especial de Gordon Que desafortunadamente fueron captados por el pingüino Al igual que pudimos obtener o tener bajo nuestra custodia lo que es el traje de el señor frío Pero aún no logramos localizarlo Así que pues bueno, vamos a continuar con este episodio No sin antes decirles que muchas gracias por estar viendo los videos Muchas gracias por su apoyo, es algo que valoro y aprecio muchísimo Y pues bueno, ya saben que no olviden dejar sus comentarios No sé, tanto positivos como negativos, de lo que les guste, lo que no les guste Qué les gustaría que hiciera, algún consejo sobre cómo llevar a cabo las cosas Cuando estamos en combate o en sigilo Y pues nada gente, sin nada más que decir, vamos a continuar con el video Y pues adiós, o hola tal vez, o como sea Vamos a seguir con el video, ¿vale gente? Listo gente, vamos a ir hacia la siguiente Ala o cuarto o como le quieran decir Al que está allá, que de hecho nosotros venimos del que está de ese lado Ya, ya están los oficiales que salvamos en el capítulo pasado Así que, vámonos para allá Despacito, despacito A paso lento, pero seguro Listo Este, que de hecho esto estaba cerrado Ahí está, ya lo vi Ah, y de hecho en el capítulo pasado Estábamos viendo que no sabíamos que era esto Así que esperemos que en este capítulo lo podamos ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Sí, ¿estás chiquito o qué? Vamos, Batman, estamos aquí ¿Estás preocupado, pequeño Bat? ¿Qué es esto? Hey, ¿qué está haciendo? Él tiene algún tipo de computador A ver A ver A ver A ver Diles Perdón, gente Vamos allá ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Órale, perro Órale, a mimir, perro No manches Me encanta repartir madrazos Apenas inicia el video, eh Creo que es de las cosas más satisfactorias que puede haber en este juego Hay algo más por aquí No, no hay nada Uh, subo de nivel A ver Algo que estaba pensando es lo del combo Combo especial de desarmar y destruir Ah, desarmar y destruir Eso sí sería de ayuda Dispositivos de poder de combate Ok, al usar los dispositivos de combate de tierra rápido Están en modo concentración de combate fluido Estos mejor Se incrementarán drásticamente su poder Sin embargo, una vez que se... Ok El otro que estaba pensando Es lo de los dispositivos Bataranzónico Amplificador de poder criptográfico Esto es la verdad Es que sí Oh, ¿qué es esto? Oh, ocultamiento de calor Completamente quieto Mientras escanean Si se engancha a un punto estratégico Desde este Mientras las... Ok, ok, ok Ese me gusta, eh Me agrada bastante este de ocultamiento de calor Lo veo... Efectivo Hmm Pero Lo que son los dispositivos Siento que ya es necesario ¿Qué es esto? Gatúbela Pero es que casi no jugamos con gatúbela Los dispositivos es lo que la verdad Si me... Estamos dejando un poco Vamos a mejorar todo lo que es el... Todo lo que es el traje Ya Mejorado a full, ¿vale? Ya que no haya... El traje ya está mamadísimo Ya no hay forma de que Nos puedan hacer algo ¡Miren! Las mascotas del guasón Se rieron hasta morir O solo se lo... Una cajita de pingüinos Jejeje Uh, ¿qué es esto? Ningún objeto detectado ¿Qué es esto? ¿Cuál es el olor de alguien Que trató de robarme Y pasó cuatro horas En el horno caliente Como castigo Es yedra Y esto Esto es todo lo que queda De un hombre Que pasó mucho tiempo En el tanque de tiburones Ese no sé cuál sea Esto es todo lo que queda De un güey Que quedó En un tanque Con tiburones No, pues no queda nada A ver No hay nada más oculto Por aquí ¿Qué es esto? Un perro No, no veo nada más Bueno, vamos a continuar Gente ¿Qué es esto? Una hiena con sombrero Las mascotas del guasón Se rieron hasta morir O solo comieron No sé qué Viejos rencores Uno de tres Ahorita lo vemos Ay, qué poca madre Eran las mascotas del guasón ¿Y esto qué es? ¿Quieres que esto te pase a ti? Vaya Qué elegante el caballero Hora Ah Andamos jugando a Riz ¿Qué? Saques Uh Ah El señor frío El señor frío El señor frío Ah Bueno, ahorita Espérense ¿Qué es esto? Joker's office Slime production Joker's phone house ¿Esto qué es? Operación Matar al guasón ¿Qué es todo esto? Ah Este es donde 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 vimos al guasón Básicamente El acerero O no sé cómo se dice ¿Esto de acá ¿Qué es? El payaso Príncipe del climen Este sujeto Necesita que lo pongan A dormir Como un cachorrito Ha sido un inconveniente Para mis operaciones Durante demasiado tiempo Y para ser honesto No me parece tan gracioso ¿Este mapa ¿Este mapa de qué es? No sé de qué es este mapa No alcanzo a ver bien ¿Qué dice? Arkham ¿Qué? En la esquina estoy viendo Arkham Mansion Es la mansión Arkham Ahí lo leí Ahí lo leí Esperen Ahí Arkham Mansión Arkham Ok ¿Y tú quién? Ah ya sé ¿Quién eres tú? Este solo está esperando Que aparezca la novia Del payaso Vaya Insisto en que El Es lo de titán Es lo de titán Esta madre ¿Cómo le hago para pasar? Por acá Es que no quiero presionar Al señor frío Porque qué tal Si me atacan Ay pendejo Me espanto I shall slice you To pieces American American Ay a ti te tengo que dejarme Llevala Chino Hijo de tu pinche madre Supe que derrotaste a mi hermano Él siempre fue más débil Que yo ¿Quién es tu hermano? No mames Que el payaso De un brazo Es tu hermano Vamos 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 Gente Vamos Gente Eso ¡Fuera! Vamos 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 Le metió un madrazo Este ya está fuera Ahí está ¡Alto! Gente Les juro y les prometo Que no sé Qué es lo que pasa Con el audio Del juego Que se quita Y sin O sea No sé qué sea Y me molesta Fuera de broma Me molesta mucho Pero bueno A ver Este es aquí Es acá Lo bueno es que ya traigo Los audífonos Conectados A lo que viene siendo La computadora Para así saber Cuando pasa En esta clase de cosas ¡Ay pendejo! ¡Ah! Deja de estar mamando Cabrón ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Órale! ¡Muerto! Ahora sí cabrón ¿Qué tanto estás mamando? ¿Qué tanto estás mamando? ¡Gracias cabrón! ¡Gracias! Y ya dejes de estar chingando Para acá no puedo pasar Gente Neta No sé qué pasa O sea Para acá no puedo pasar Porque está lo del gas O aire O no sé qué sea La verdad Pero Para acá yo creo que sí Así que Vamos a agarrar Esta cosa Lo ponemos aquí Y lo vamos A volar ¡Fuera! Que de hecho Yo ya rompí Unos cuantos Fuera de cámara Creo que como dos o tres No crean que fueron muchos Objeto fuera de vista Debe ser esta cosa No Es esto No sé cómo se pronuncia eso Creo que es ruso Hermanos armados Hermanos en guerra ¿Quién tiene razón? Los gemelos Abranovich A ver El guasón escuchó historias Sobre los gemelos Yameses Abranovich Ahora conocidos como Martillo y Hoss Y sobre su reputación Como seres brutales Y decidido Que los quería para él Envió a Harley A una misión Desesperada Para llevárselos Ella le dijo Al dueño del circo Que su pastelito Le pagaría mucho dinero Por su acto principal Obviamente Se negó a vender Su acto Pronto desapareció Solo para ser Encontrado tres meses después Con una nueva sonrisa Grabada en su rostro Hola Virgo Y este de Espiejos rencores Uno de tres Ah ya tenemos el dos de tres Ah si lo voy a leer Poco después de su llegada A Ciudad Gótica El pingüino decidido A impresionar La élite del submundo Con una gala De inauguración De su club nocturno El salón Iceberg Incluyó al notorio guasón Cuya aparición De seguro Impresionaría A la concurrencia Cuando llegó el guasón Con Harley Quinn De su brazo Y una exquisita flor En la solapa El pingüino Estaba encantado Estaba dando La velada del siglo Hasta que una mesera Torpe Volcó un trago Sobre el guasón El guasón Resueño Apuntó su flor Y un chorro De ácido Derritió el rostro De la chica Mientras clientes Alarmados Escapaban De la escena Una fría Y oscura Ira Contra el guasón Se acumulaba Dentro del pingüino Ok Y el guasón Lo que pasó Fue que arruinó La noche del pingüino Todo porque Una mesera Le tiró algo encima A él A el guasón Y él le tiró ácido Pues encima Saliendo de su flor El guasón El guasón Regresó con entusiasmo Al salón iceberg Unas semanas después Pero se vio Insultado Al ver que su nombre No figuraba En la lista De invitados Esto fue lo que Leímos En el capítulo Pasado Deseoso De pasar por alto Este error Obvio Le disparó Al portero Al entrar Puso los pies Sobre una mesa Y pidió Un vaso De leche caliente Le agradó Ver Que junto A la leche Venía una invitación A la sección VIP del club Conducido A una sala De atrás Pasando Un tanque Donde nadaba Tiny El tiburón El tiburón Que está En la sala Congelada En la que Me comieron Dos veces En el capítulo Pasado El guasón Saludó Con alegría A el pingüino Quien enseguida Lo empujó Por una puerta Que daba A la calle El pingüino Gritó Que el club Tenía una nueva Política De no admitir Payasos Antes de cerrar La puerta Violentamente A la madre Ahora vengo Entendiendo Todo Ningún objeto Detectado Esto ya Lo podemos Abrir Agarramos Esqueleto Esqueleto Ahí está Y esto ya Se va a abrir Perfecto Y aquí Por lo que veo Ya no hay Nada Como que De interés No Y estas Son las Estas del guasón Pero estas No se pueden Romper No estas No se pueden Romper A ver Oh oh Miren Un científico Criogénico Premiado Llevado Al borde De la locura Por el deseo De ayudar A su pobre Y moribundo Esposa Ok Un hombre viejo Capturado por mí Atrapado En el asador Como lo libero Solo se que hay Un trofeo En esa cosa Por atrás Tal vez Por atrás Si por atrás Que estúpido A ver Micro Micro Ola Olvida el payaso Quiero a Coverpot He has my suit My weapons I'll end him For what he's done To me Penguin's mind You need to stay Focused on that cure Or innocent people Will die You don't understand I cannot complete My work without it I must have it Everything Depends on it Everything Penguin is protecting Himself With your ice gun How do I get past it Do I look Like a fool Why would I tell you That Because if I can't get past it I won't help you Get your suit Think about it Victor You don't look well If you're gone What will happen to Nora Leave my wife Out of this Batman Don't let this situation Fool you We are not Friends Today is not a good day To push me Victor Stop There's a Security override I built into the suit To stop anyone Using my Weapons against me How did that Work out for you Why don't you Go get The security override And figure out A way to stop Yourself It's been a pleasure Victor Victor Keep thinking about that cure I'll get you Your suit Back Ay perro Hola Para hacer la primera aparición Del señor frío Estuvo muy vergas Enfrente al pingüino En el salón de iceberg Si Pero Antes que nada Y primero que en todo Voy a tomar Este acertijo Toma el control manual De seguridad Como Ah O sea Tengo que ir por el traje Si El traje Por el que ya fui En el capítulo pasado Ostras Trofeo del personaje Desbloqueado Señor frío Vámonos de regreso Gente Para abajo Oya Wow Como les digo Para hacer la primera aparición Del señor frío Estuvo bastante chida La verdad es que Yo vi las películas Y no me gustaron Para nada Es cuando estaba Desde una perspectiva Ah si Eso ya me lo sé La verdad es que Yo vi las películas Donde sale el señor frío Y donde sale Arnold Schwarzenegger Y la verdad es que Están horribles Esas películas Bueno O sea No sé hacer películas Obvio está Verdad Pero lo que es Este Arnold Schwarzenegger Como el señor frío O George Clooney Como Batman La verdad es que No me gustó Para nada Se me hace como Una burla En lo personal No Vaya Cada quien Tiene sus gustos Pero a mi En lo personal Si no me gustó Para nada Para nada Para nada Ay pendejo No 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 El pesecito El pesecito ¿Saben algo que vi? Me encantó Gente La de Spider-Man Superman A Cross Spider-Verse Digo Esto para cuando Ustedes lo vean Ya no va a ser spoiler Ya va a tener Más de un año De que salió Entonces Para cuando Ustedes lo vean Yo apenas La habré visto Y la verdad es que Qué joya de película La verdad es que Se me hizo Una falta de respeto Haberle puesto Continuará Y yo así de No Me acuerdo que O sea Yo la fui a ver El primer día Todos No Entonces Este Pues bueno Estoy esperando Con ansias El que Ya saquen La segunda parte Que se va a llamar Beyond the Spider-Verse Y yo creo que El Spider-Man De 2099 No es malo Simplemente Como que Si logro Entreglo El hecho De que quiera Cuidar Las diferentes Realidades Y universos Que existen Pero pues Bueno Eso creo yo Yo no creo Que sea malo ¿Vale? Vamos para allá Este Lo que viene siendo La animación Igual encantado Este Hace poco He estado Estuve leyendo Unos cuantos cómics Y Me encantó O sea No hay nadie así No No hay nadie Este Vamos para allá Esperen No tantillo Este Ahí está el traje Traje del señor Río Ya te quitamos este Si, si, si No lo veo muy a la moda Pero si se ve bastante Tecnólogo Ah cabrón No conoces Las puertas O algo así ¿Por qué tú Hay que romperlo? Ok, ok ¿Es ok o qué? Un cuchillito Ah Interruptor Se usa para inhabilitar A distancia El armamento Personalizado De la pistola Congelante Debe activarse Estando cerca Del objetivo Oh No entendí Enfrenta 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 Ese acertijo Ese acertijo Se responde desde aquí Pero no Encuentro Aún la La perspectiva Para ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Orale, hijo de su puta! ¡Orale, pincha, fútbol! ¡Orale! Pinche enemigo Siento es muy verga ¿Sí? ¡Vámonos! Aquí está Interruptor Arma Congelante ¿Y se lo pone atrás? Ah No, no entiendo ¿Esto qué es? Vaya Este tampoco sé qué es Este tampoco sé qué es Vámonos ¡Ay, chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos! Ya entendí ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que acercar Por él a través De su puente ¡Uy! Ah, perro Tienes protección Ahí está Fuera Ya entendí Lo que haces Como que Desactiva el arma Pero tienes que estar Demasiado cerca Para poderlo prender No, me siento Por favor No me asustes No puedo garantizar Eso Me Nada A la madre Él también tenía Sus trucos bajo la manga ¡Ay, pendejo! ¡Agárrate! Tengo que ayudarte Batman Te da la oportunidad De terminar esto Y salir Pero Oh, no Tienes que ser El gran hombre Bueno ¿Puede lo que? Desde aquí Te pareces Muy pequeño Hola ¿Y eso qué es? Oh, no te pareces tan triste Tengo una pequeña sorpresa Para ti Aquí Jejeje Ese es Solomon Grundy ¡Solomon Grundy! ¡Solomon Grundy! ¡Solomon Grundy! Hola Me van a meter Suena puta Un aputí En efecto Es Solomon Grundy born on a Monday Cristened on Tuesday Married on Wednesday ya valió madre y ya le dieron dos pelotitas para que me rompa todita mi madre en estos momentos es cuando empleamos el plan c el plan se viene siendo el pónale hijo de su pinche padre qué es esto ay pendejo ay la cagué la cagué la cagué eso llamando 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 ya entendí ay pendejo ahí está ahora que ahora quiere vamos a correle correle 1 2 pisa 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 chingada madre ya lo se arregló ya lo volvió a arreglar el maldito pero bueno ya le metimos como que el agua a los camotes ya sabemos como es que vamos a sacar el piso ay pendejo ay pendejo ay pendejo ay pendejo ay pendejo ay pendejo Vamos a meterle a su la putiza de su vida. Ahí está. Por ahí también aquí te exploto. No vas a hacer lo que creo que vas a hacer. Pues no, porque de hecho ya está muerto. De hecho solo mongruan es como un tipo zombie. Ayuda, 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 ayuda. Uy, mínimo, pásame a mí también. ¡Cuida! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Ahí está, una. ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Para! ¡Qué pedo con esos lotos! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ahí está! Casi me estoy quedando sin vida. Pero bueno, lo logré, lo logré, lo logré. ¡Uf! ¡P respected! Y no, ahora sí, ya está acá, no. ¡Ole, ole, ole! ¡Ay pendejo! ¡Va a la pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Se comenta! ¡Se comenta! ¡Se comenta! ¡Se comenta! ¡Órale, ahora sí! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Qué te bajabaco! ¡O sea, ese perro! No solamente puedo volar, sino que también te acabo de meter tu madriza ¡Dónde está cobbledo! ¡Ahí está, perro! ¡No! ¡Déjalo! ¡Su manita, suma! ¡Of course! ¿Cómo que no la hay? Ok, la medicina como que se echa a perder. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La que estoy detrás Ella sabe No, Victor. Si Ra's al Ghul está en la ciudad de Arkham, ahora tengo un camino justo a él. Así que hay alguien que tiene una enzima capaz de que se pueda agregar a la medicina y así ya no se echa a perder, porque aparte también se tiene que modificar para el ADN para el que se va a aplicar, así que este Batman dice que conoce a alguien que es Ra's al Ghul, pero que él cree que está muerto. Para los que no sepan, Ra's al Ghul fue uno de los que entrenó a Batman en la... ¿Cómo se llama? ¿Esta de las sombras? La... No me acuerdo, se hacían llamarla algo de las sombras, pero bueno, esta chica que acaba de escapar era una de las... ¿Cómo decirla? No, de esas personas que siguen a alguien, ¿no? De esa persona sigue a Ra's al Ghul. Así que tenemos que encontrar a Ra's al Ghul para poder... lograr obtenerla enzima y agregarla a lo que viene siendo la medicina. Voy tras la Liga de los Asesinos. La Liga de las Sombras. Oh, espera un minuto. ¿Esto es acerca de Ra's? ¿O su hija? ¿Tiene una hija? ¿Talia el Ghul. Tiene una hija. Ella es un miembro de Talia eléctrico. Lo sabía. ¿Qué es lo que es de esa mujer que hace a ella instante la persona más importante en tu mundo? Talia no es el objetivo, Barbara. He uploadado la cura de la fría sin terminado. Me parece que la respuesta es... La hija está encontrada en Ra's al Ghul. Ok, Bruce, supongo que tienes que ir a después de él. Pero por favor, quédate enfocada. No dejad a ella de nuevo. Ra's al Ghul. Biografía. Poco se sabe sobre la juventud del casi inmortal Ra's al Ghul, líder de la Liga de Asesinos, o como les digo, la Liga de las Sombras, cuyo nombre significa la cabeza del demonio. Ha vivido durante siglos, gracias al Pozo de Lázaro, brebaje místico que le devuelve la juventud. Es un maestro de la estrategia y la organización, y su objetivo es salvar a la Tierra de una posible devastación ecológica, destruyendo a la mayoría de la población. Él ve a Batman como un gran adversario y como un posible aliado, aunque Batman no acepta la idea del mundo distópico de Ra's. Para ganarse a Batman, Ra's planeó una relación entre Batman y su hija Talia al Ghul. Ya ven, hubo ahí como que algo. Y Solomon Grundy. Hace más de un siglo, el asesino Sirius Gold intentó escapar de la justicia, ocultándose en Slaughter Swamp, donde encontró un destino peor que la muerte. Fuerzas misteriosas lo condenaron a un ciclo infinito de muerte y renacimiento. Como borraron su memoria, adoptó el nombre de un verso infantil, Solomon Grundy. Nacido en lunes, bautizado en martes, casado un miércoles, cayó enfermo un jueves, emperó un viernes y murió un sábado, y fue enterrado un domingo. Este es el final de Solomon Grundy. Vaya. Bueno, 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 bueno. Aquí ya no hay nada, ¿verdad? No, no, ah, Talia al Ghul. Vamos a ver. Talia al Ghul, la tercera hija de Raz al Ghul y la eventual amante de Bruno Díaz. Talia al Ghul es la segunda al mando de la Liga de Asesinos, experta en combate cuerpo a cuerpo y en el manejo de la espada. Talia se ha enfrentado contra Batman en varias ocasiones y lo considera un oponente honorable. A pesar del carácter evasivo de Batman, su atracción por él solo se ha incrementado. Una atracción que su padre fomenta en su búsqueda por un heredero masculino. Al parecer lo que viene siendo Raz al Ghul está buscando a un heredero. Entonces, como no puede ser su hija, pues porque él quiere que sea alguien masculino, pues decidió, este, ahora sí que tratar de relacionar a Batman y a su hija para que Batman fuese el heredero de la Liga de Asesinos. Talia sabe que un día quizás se vea obligada a elegir entre su padre y su amado. Vaya. Bueno. Vamos allá. Talia al Ghul. Había desbloqueado algo más y no sé qué era. No alcancé a ver. ¡Uf! Tengo que decir que sí me está volando la cabeza este juego. O sea, como les digo, yo lo jugué a lo chiquito y se los he dicho varias veces. Yo, este, lo jugué, lo acabé y todo, pero... ¿Solicitando lanzacabos? Veo que les he solicitado datos sobre la Liga de Asesinos en la batería computadora. Oh, y una solicitud de equipo. Esperen que estoy viendo a más asesinos del acertivo. Vamos a romper su magia a estos compas. Ahí está. ¡Fuera! 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 ¡Ay, pendejo! ¡Ay, me dio un otro madrazo! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, pendejo! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Acuérdense que hay que tratar de no matarlo. ¡Puta! para poder sacarle la información que queremos acerca de la ubicación de los acertijos que se encuentran por todo Gotham espérate tatiquito cabrón ahora si ahí está dímelo todo maldito perro me agrada secretos de azúcar añadidos mapa museo perfecto y vi a otro carnal por acá de verde y no he visto a otro porque de hecho les digo que cuando estuve jugando fuera de cámaras ya no había encontrado a más pendejo pude haber hecho un ataque doble pendejo pendejo listo perfectísimo necesitas venir verte como un alcalde para hacer una campaña vamos para allá listo por el sangre de la asesina ah si es cierto que andábamos espérenme ya había otro ya había otro pobre que va a ir a visitar a San Pedro fuera sacate ay no puede ser creo que eliminé creo que eliminé al que tenía la información del acertijo no manches que estúpido eliminé al que tenía la información del acertijo así de estúpido así de estúpido ya me voy que estúpido soy eh gente eliminé a quien no debía qué es eso es la de yedra venenosa si soy muy estúpido gente perdonen para acá vamos para acá y vamos a seguir tratando de identificar lo que es la sangre de la asesina aquí estamos perfecto a ver vamos a seguirlo se fue por acá no se fue para allá se fue por acá se fue por acá luego por acá no no se fue por acá ah escaló se fue por aquí luego se fue por acá o sea sí pero de aquí ya vi ya vi la mancha de sangre de aquí se fue por acá se fue por acá se fue por aquí no veo no veo se fue para acá luego se fue para acá y de aquí saltó a su pinche madre acá que de hecho ahí ya vieron bajó por ahí por ahí se ve la sangre a su pinche a su pinche a su pinche a su pinche luego se fue por aquí subimos y no veo más sangre por acá escana las vendas de las las vendas escaneamos a ver que es lo que podemos hacer ay pendejo que me dio que me dio que me dio la única manera de encontrar la rage es de encontrar un tracker en ese ninja necesito entrar cerca de ahí voy ahí te voy vieja babosa Vamos, 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 vamos Ya le perdi Ya le puse el rastreador Solo sigue escondida porque el gran rastreador lo permite Hola Hola No mamis I didn't need your help Really, that's not what it looked like from where I was standing I had it under control Why did Alfred send you? He was worried about you ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vas a...? Confía en mí, encontraré un camino. Si me necesitas, sabes dónde estoy. Sé. Ahora, ¡vá! Este ya sé cuál es. Lo teníamos en el asilo. Robin. Verbiografía del personaje. Nome real, Tim Drake. Ocupación estudiante. ¿Se encuentra en Gótica Ojos Azules? El joven Tim Drake estaba entre el público la noche en que los Greystones voladores fueron asesinados, donde observó a Batman en acción. Inspirado por Batman, Tim siguió de cerca las crónicas de Batman y Robin. Cuando dedujo sus identidades secretas con sus habilidades de detective, Tim convenció a Bruno Díaz y a Dick Grayson, quien ahora es a la nocturna, de que necesitaban un nuevo Robin. Tras ser puesto a prueba por Batman, con un duro entrenamiento, Tim se convirtió en Robin y desde entonces ha estado a la altura del nombre. Ya saben, este viene siendo el otro Robin, o el Robin que le sigue. Porque el primer Robin, el que era el hijo de los Greyson voladores, o sea, el hijo de los Greyson voladores, perdió a su familia. Él es el verdadero, el primer Robin. Trabajó junto con Batman y pues bueno, tuvieron ciertas diferencias él y Batman, así que él decidió trabajar por sí solo y ahora se llama a la nocturna. Y pues lo que viene siendo este Tim Drake fue entrenado por Batman para convertirse en el nuevo Robin, ¿vale? No hombre, para que vean, aquí andamos con todo. Sigue a la asesina usando el rastreador para ubicar a Razzlewood. Sí, pero no sin antes. No sé, hombre. Pero si es idiota, tengo un plan ahora. Ir e interrogar a este compa. Se va a tomar, lo sé. Ahora sí, perro, dímelo todo. Lie a mí, si estás terminado comiendo comida sólida. Por favor, te diré lo que sé. Bien. Parro, mira, la versión me sirve. Y vi por aquí a otro verdesito. O no, tal vez era mi imaginación. Subo de nivel. Subimos de nivel. Y ahora lo que podemos hacer es mejorar los dispositivos. O combo especial de desarmar y destruir. No sé, ¿ustedes qué dicen? Ampliamos el poder criptográfico o ampliamos el alcance criptográfico. Interruptor, interferir armas. Ah, este puede servir para... O sea, sí, pero... Ay, no sé. O el batar axónico. Amplificador de poder. Podemos hacer el alcance del poder de este. Es lo que yo creo que serviría muchísimo más. Combate especial, desarma y destruye. Este. Como les digo, vamos a tratar de irnos con todo. O sea, ya nomás falta uno más de... Combate y lo tenemos todo, ¿vale? Así que... Ya lo vi. Ahora sí, cabrón. Dime la verdad, perro. Muchas gracias. Se aprecia su cooperación, caballero. ¿Dónde hay otro más? ¿Dónde hay otro más? Suéltemelo, suéltemelo. Oigan, por lo que estoy viendo, ya hay más guardias armados a través de Ciudad Cótica, eh. Que diga, de Arkham City y aquí no había alguien con armas, eh. Se ve que la cosa se está poniendo fea. No veo a nadie más con el este verdecito. Para abajo. Para arriba. Vamos, para allá. Y la señal... De la esta de Ras Al Ghul viene de por acá. Vamos para acá. Subimos aquí. Nuevo mensaje de voz del Guasón disponible. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir. Me esperaba que estás haciendo tu lo mejor, Paz. Porque lo hice solo con el espíritu en el espíritu en el espíritu. Puedes estar aquí en el espíritu de la muerte. Por hecho, el tiempo está en mi favor. Pero imagina cómo te sientas si me fuera. No es como no te lo sientes, ¿verdad? Todo ese quebrudor... ...no es bueno para ti, ¿sabes? ¿Tienes alguien para ir a casa cada mañana? Y no quiero decir a ese niño que te tragas a través de la pauta Quiero decir a alguien real A alguien que puedes hablar No creo que lo hagas Es triste, ¿no? Tú lo haces todo en Gotham Y la única persona que puedes confiar Es... Yo Estos güeyes tienen una relación amor-odio muy cabrona Vamos Para Vamos para allá Este lugar ha dado un giro para mal Muy asado para todos Madre, ¿estamos que ir para allá? Listo, suben No hay nadie más verdecito por aquí, ¿verdad? No No manches, ahí hay gente muerta Por acá no hay nadie más verdecito No, tampoco Vamos para acá Vamos para acá Sí, 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 sí Vamos para acá Vamos para allá Ah, es que se sigue moviendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hola, está Bajo tierra Wow Bueno gente Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy No sin antes decirle que espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Comenten Compartan con sus amigos Y por supuesto que si quieren que sigamos subiendo videos No olviden dejarlo en los comentarios, ¿vale? Seguiremos con la historia del caballero nocturno en el siguiente episodio Y por supuesto que si no estás suscrito a este hermoso canal Suscríbete para no perderte ninguno de los videos que subimos a diario Yo soy tu youtuber de confianza Carlitos Y nos vemos en el siguiente video, gente Bye, bye A la madre Tenía que abrir la boca Wow Estás bien Mata en el mundo ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía así Bueno No, 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 no.